Hola Carmen, gracias. Aquí estamos en el Polideportivo, donde esta tarde se comenzaron a entregar los dorsales para la Vuelta Sub-23 en Femenino y Masculino, que arranca este jueves en Pérez Celedón, con cuatro etapas. El jueves 8, viernes 9, el sábado 10 y el próximo domingo 11, con la culminación allá en la Georgina. La etapa de mañana en 115 kilómetros para el Sub-23 Masculino, saliendo a las 8 de la mañana desde la Municipalidad Generaleña, llegando a la entrada en Buenos Aires y retornando a Peñas Blancas en la meta. Y en Sub-23 Femenino, un total de 93 kilómetros, Municipalidad Generaleña, hacen el giro, el retorno en Santa Marta, en Buenos Aires, y terminan también en Peñas Blancas. Esta va a ser la primera etapa de esta Vuelta Sub-23, que tiene un equipo mexicano también dentro de sus participantes. Vamos a escuchar a una de las integrantes de la Federación Costarricense de Ciclismo, que nos habló acerca de la expectativa para esta Vuelta, que tendrá una vez más sede las carreteras de nuestro cantón. Como siempre, la participación nacional, tenemos 78 más o menos muchachos inscritos, entre juveniles y Sub-23, y más o menos aproximadamente 20 niñas, 20 chicas. La expectativa principalmente, bueno, usted me lo acaba de decir, es el tiempo, ojalá que nos haga unas mañanas soleadas estos cuatro días. Como siempre, agradecer la colaboración de la Municipalidad de Pérez Celedón, al Comité de Deportes, a la Asociación de Padres de Familia, que siempre nos reciben con las puertas abiertas acá en Pérez Celedón. Bueno, todos esos muchachos, principalmente los Sub-23 y las niñas Sub-23, bueno, están en preparación para la Vuelta Internacional Femenina en octubre, las muchachas, y los muchachos Sub-23, la mayoría, casi que todos, están preparándose ya para la Vuelta a Costa Rica en diciembre. De forma muy ordenada, se hizo la entrega de dorsales para que todo esté listo para el arranque de esta Vuelta Sub-23 en femenino y masculino, que arranca este jueves, desde las 8 de la mañana, con la salida en la Municipalidad Generaleña. Nosotros, al mediodía mañana, en TV Sur Noticias, tendremos información en vivo acerca de esta primera etapa, el ciclismo, que una vez más llega a nuestro cantón. Desde el Polideportivo, trabajo en cámaras de Alan Cascante, un servidor, Johan García Gómez. Carmen, vuelvo con usted al set principal, con más detalles.